hola hola está grabando esto dios mío señores wey se trabó esta pendejada me cago en la puta bueno es que no se puede con el puto geforce ahí está espero que esté grabando bien la pendejada o sea primero me traba toda la puta máquina y ahorita no quiere abrir y no sé si es el puto juego o es este o es que mierda es digo o es este o es el geforce bueno es que abre bien aquí en el este abre bien en el en el escritorio pero cuando sigue en el juego no abre o sea qué pedo o sea es para el para el juego no para el puto escritorio señores estamos jugando alien rage como que furia furia alien o enojo alien a pendejada así está difícil el pinche juego a pesar de que estamos en dificultad supuestamente normal bien dificultad aquí se difícil cuando estamos en difícil pero no hay normal o no hay fácil desafiante también es un pedo y brutal brutal me rompen el culo bien cabrón entonces estamos en difícil porque supone que es la normal no es la que está en medio pero está muy pasado de verga el puto juego señores me han roto el culo más veces que la chingada y luego está culero porque no no sea mira ven eso o sea el pinche más no se mantiene arriba todo que dejarlo presionado o sea va a sonar pendejo pero es castroso saben un putero de pinches vestijos de su pinche madre y ese güey le dio un infarto what the fuck algo está soltando ahí este será ese puto será cabrón mire me está campeando bien ojete lo que voy a hacer es voy a moverme así a una pinche super velocidad se da chingona mire lo de puta bajan un huevo güey o sea apenas me tocaron los pendejos y me bajaron un chingo todo quiere ir allá al parecer en cuanto se desvirginaron pobres soldados que quieres que ok dice que tenemos que este explotar las pendejadas esas para abrir la puerta pero luego hay pendejaditas aquí no miren aquí hay algo que te da este supuestamente punto dice ventajas de jugador puro chosto o sea te dan esta tienes que irlas desbloqueando y aquí puedes poner solamente tres y aquí te ponen tres opciones de las tres que puedes escoger y dice duración del aturdimiento o sea pues esta pero pues no mames o sea esta es este el cargador de las armas más o sea que pendejada de mejores es eso o sea algo como no sé tienes más vida o haces más daño quien verga le importa la cantidad de balas que tienes en el puto cargador pfff digo oh WTF me va a mierguiar no mames ya no puedo regresar y yo como pendejo regresándome eh que es esto al menos tenemos munición señores de gran putas me va a jugar toda la puta vida we ay hijo de perro donde estas jajaja ah son dos muchos hijos de su pinche madre ya me hicieron mierda y luego estos weyes son invisibles y se te ponen en el culo y te empiezan a perrear muy intensamente hola porque ya mate a todos wey soy una verga lo de aquí vienen los culeros vamos a ver hola ay pinches culos me porté la banda con ustedes y ustedes me tratan así con disparos pinches perras toma cabrón jajaja no mames ya dejaron en rojo pinche chango invisible de mamón ay soy invisible con mis polvos mágicos pinche puto pussy jajaja eso no es de machos en serio déjame echar un vistazo por aquí hay un carajo bien pérdida de tiempo a ver oh miren estos son puntos no digo supongo a ver este que uuuh pinche lag chengón puro este soldado desvirginado por aquí pobrecillos hay cabrón hay un puto ahí que me vio de alguna forma o no verga no es pinches pociones dramáticas ay cabrón ay me vergueron jajaja lo cagado aquí es que no te puedes esconder wey o sea mira ese desmadre jajaja o sea te escondes y los putos salen a buscarte o sea no es como que mira que verga jajaja un peón me mató wey un wey invisible o sea no te puedes esconder wey los weyes dicen ah te estas escondiendo hijo de tu pinche madre salen y te dan tus putazos huevos pendejas verga es que me tengo que esconder se me van a dar mi madre se me van a dar mi madre huevos jajaja donde vas puto usted es el que me mataste verdad culo no ese wey no fue fue un wey invisible no pero ni hay weyes invisibles wtf o sea yo decía peón wey te mató un pinche peón wey yo chingón le vas pendeja jajaja o sea estoy en su pinche nave y son un chingo y todavía se pueden a correr los pendejos que huevos eh vamos a ver uuh ay cabrón escondámonos señores vamos a tener que cambiar intensamente no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver déjenme jajaja saquese no vayas ya casi me matan jajajaja jajaja vete vete se auto reproducen y... ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Qué pedo! ¡Qué intenso, güey! ¡Cuántos puñetas maté aquí! Y los prenderos así como de que ¡Vamos todos! ¡En bola! ¡Focos! ¡Chócalas! ¡Ah! ¡Ay, verga! No me va a ser un putero, güey. ¡Ah, cabrón! Estuvo cagado, ¿no? ¡Verga! ¿Y eso? ¡Yo no fui! Pinche nave se va al carajo sola, güey. ¡Verga! ¿Qué pasó, mi chula? Uno por uno. Día soldado, día soldado. Vamos a ver... ¿Y ahora? Más hijos de su pinche madre. ¿Dónde estás? ¡Pinche culo, maricón! ¡Ay, cabrón! Esto da más miedo que el pinche Blas, cabrón. ¡Oh! Escondámonos, señores. ¡Verga! Esos güeyes del pinche, este... ¡Ese puto! ¡Ah! ¡Mierda! Me va a hacer el popó. ¿Hola? ¡Mierda este puto! El que quiero matar es a ese, güey. Bueno, no se deja. ¡Oh, ahí está! ¡Madres! ¡Double kill! ¿Qué es esto? ¡Fucking lol! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! Señores, somos una pinche máquina imparable. Mira, hay más hijos de puta por allá. ¡Cabrón! Vean, tenemos casi balas, señores. Todo el pinche desmadre que acabo de hacer para que de repente me maten así de putiza. ¿Y eso? ¡Ah! Bueno, este es un pinche rayo láser, güey. Me va a matar. Esto se ve raro, ¿no? A lo mejor sale un monstruo o un perro así bien chingón. ¿No crees? ¿Do you think? Vamos con esta porque ya casi no tenemos balas, güey. ¿O ya tenemos? ¡Oh, ya tenemos! Es que tenemos que ir por allí, pero quiero echar un vistazo por acá. Todos mis compañeros fueron terriblemente violados. Lo siento por ustedes, chicos. Bueno, ya me dieron para mis chicles una que otra vez, pero no mames. ¡Pinches dejados! Miren qué huevotes me cargo. Me la pelan las puertas. ¡Uff! ¡Ah! ¡Culos! Y ahí viene un güey. ¡Cabrón! Güey, ni siquiera sé que me mató. Un peón, güey. No sé. Digo que aquí el punto es ir y reventar culos, güey. O sea, te persiguen, pues bueno. Yo también los persigo, hijos de su pinche madre. Vamos a romperles el culo. Me voy a romperles el culo, güey. Y ahí está su pendejo. ¡Fuck you! ¡Ah! Me voy dando saldos porque así no me dan. ¡Ah! ¡Ah! Un pinche fusil de iones. Imagínate cómo va a doler ese pedo. Finches supositorios. ¡Pah! ¡Pah! ¡Muete culo! Es que el güey ese de las granadas es un desmadre. ¡Cabrón! Ok. Había un güey de granadas, ¿no? O lo imaginé, lo soñé. O lo maté, no sé. Ah, qué... Qué ocurrientes. ¡Vámonos! Esperen. ¿Ahora sí? ¿Qué? No, hay pinches mierdas. Me estaban disparando y no sé ni de dónde, güey. A ver, ¿quién está de verguero? ¿Se escondió la puta? ¿Será puta? Voy por tículo. No, mírelo. Anda camper, el hijo de puta. Oh, miren, aquí estaban las perras. Ah, ese güey tiene una... Tipo torreta. Me marga. Bueno, es justo. Yo le disparé más veces en la cabeza, güey. Debió haber muerto. Lo bueno es que estoy aquí. Pues, pinche madre. Cabrón. Lo bueno es que tengo mi... Mi pinche disparo secundario. Porque es más OP. Mi pinche banca. ¡No mames! Me vergué antes de que llegara el puto tiro. No mames. Pinche juego difícil, güey. Nunca me habían verguiado tanto en un pinche shooter, güey. ¿Será puta? No sé, me aventaron algo ahí bien cabrón. Me han de ver retachado la granada. Ah, con que aventando pendejas. Toma tus pendejas. Ok, güey. Esa madre no llega. Pendejada, güey. Mueve, te culo. O mejor ya está muerto, ¿no? Huevos. Su pinche novio salió al rescate. Sí, muy pinche... Puñetas. No me dispare. Güey, yo estaba entiendo un disparo secundario en su arma, güey. Sí murió, ¿verdad? Yo como pendejo. Y este güey estaba muerto, güey. Qué chaquetita soy. ¿Hola? A ese puto. Verga, 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 verga. What the fuck? No mames, ¿y ese güey qué? Es un pinche juego culero, güey. Les pasa de camote. Ah, esa pendejada ni siquiera llega, güey. Pinche juego, mierda. ¡Cállese puto! ¡Chinga! Güey, qué estresante. Vamos más con cabeza, señores. A ver si murió. Sí. Vamos un puto... Un poco maricones aquí. Así de despacito. Si no, me carga el plátano. Güey, tengo que estar atento a todo. A pinche sentidos, ninjas. De repente sale un güey por detrás de mí. Y me da para mis chicles. Y no, pues no. Miren cuántos hijos de puta. Sí, puñetas. O sea, él me las murió. ¿Qué hora qué? Váganse a la mierda, güey. Ni siquiera me dispararon. No, ves qué pedo. Según yo, güey, voy tranquilo. Voy escondido como maricón, güey. Y saben, con sus pendejas. Es que te mataron. ¿Cómo? Si estaba cubierto. ¿Te mataron? Cállate el puto cico. Ok. Ok, juego. Ok. ¿Alguien? Salgan, pinches perras. Ahí está el pinche peón. Venga tu madre, peón. Lo voy a estar esperando aquí al maricón. Jeje, lol. ¡Ten de putos! Ustedes son más. El pinche peón ahí de verguero. No llega, pendejo. No llega. Es una escopeta. Falta el güey este que me mató hace rato. Así, un momento. Cabrón, miren su desmadre que se trae. Tururú. ¡Te muevas, puto! ¿Murió? Sí, cabrón. Y eso es exactamente donde tenemos que estar. ¡Fuck! Se viene toda la pinche bola, güey. Y toda la familia ahí. ¡Vamos, familia! Todos juntos. Ese era el papá, güey. ¡Ay, cabrón! Ahora se van a verguer. Miren su desverguer. O sea, ¿a qué me sirve la puta cobertura así? Si de igual forma se la pasan por los huevos. ¿What the fuck? ¡Ay! Ese verguero, güey. O sea, yo no le doy, pero él sí a mí. Lógica del puto juego. Miren, ¿está allá atrás? Vi un pinche cara de culo. ¡Ay, güey! ¡No, miren esa madre! Ni siquiera me alcanzaba y me hizo mierda. ¡Corre, puto! ¿Dónde saliste tu culo? Miren, le está saliendo mierda. Está teniendo un orgasmo. ¡Oh, se hizo popó! ¡Ese puto, ese puto! ¡Ese puto me va a matar! ¡Wey, 20 mil pinches baladas! ¡No te puedes morir! ¡Esto es la chingada! Ya no tengo balas. ¡Oh, güey, no mames! Está muy perro este pedo. No quiero morir. ¡Wey! ¡Estoy cubierto! ¿Por qué carajos me hacen daño? ¡Madres! O sea, qué pendejado. O sea, ahorita le tiré como 20 mil pinches balazos y ahorita di un putacito. ¡Ya, puto! Madres, casi me mata. Aquí sí no puedes ir uno por uno sin camisa, güey. Te cubres y ya. No lo haces de a pedo. O sea, todos estaban en ese punto de allá y dijeron escondiéndote, maricones. Se echaron a correr para acá, güey. Dijeron, no, ni verga. ¡Miren! Esto no tiene mucho sentido, señores. A pesar de que es muy bonita y mata bien chingón. Porque te bajan vida muy rápido. O sea, no tiene sentido andar con un pinche torretón acá. Sí, te van a bajar la vida de dos putazos, güey. Te tienes que cubrir y dices, ¿Por qué verga me cubriría con un pinche torretón? Con un pinche rifle chingonazo. Pero bueno. ¿Y ya no lo usé? O sea, güey. Tanto que me costó conseguirlo y eso. ¿Vienen perras por aquí o algo? Y todo su desvergue que dejaron. Mira cómo brilla. Espero que me aigan dando un... ¡No! No, es venza a la verga. Verga, ya vale. ¡Mueran, perras! ¡Mueran! Lanzagranadas, venza a la mierda. ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! Sí me dieron el punto de guardado. ¡Genial! ¿Será? ¡Déjame, puto! Me empezó a dar violín oral ahí, bien cabrón. ¡Fuck you! ¡Ah, mira si lo dijo! ¡Fuck you! ¿Qué es esto? ¿Le doy o no le doy? 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 A ver. ¡Ah, mierda! Pero si explotó. Tengo 87 tiros, señores. La mota acá la recogemos y la vamos a repartir entre los aliens. Lo que ustedes no saben, señores, es que estamos en un planeta lejano. Pero como nosotros somos mexicanos, estamos agarrando la droga. ¿Qué pedo? ¿Y ese maricón de dónde salió? Entonces les decía, estamos agarrando los paquetes de drogas y los vamos repartiendo entre los alienígenas. Ah, desde aquí. ¡Qué culeros, güey! ¡Pinches mierderos! ¿Pueden hacer más mierdas? ¡Vaya arriba ese maricón! ¡Ese de allá también! ¡La verga! ¡Toda de tu puta nave! ¡Ay, güey! ¡Y tranquilo, viejo! ¡Vamos por la droga! ¿Escuchón? Aliens, no sean vergueros. ¿De quién salió un güey por detrás? ¡Seguro salía de aquí el pendejo! ¡Ahí está el güey! ¡Abrió la puerta! Dijo, yo entro por la pinche puerta. ¡Con pinche clase! Y después me lo verguía. ¡Verga! ¡Me quedé sin balas! ¡Siguen a su madre, güey! No puedes tener un pinche torretón porque se le acaban las pinches, pinches, pinches balas. Pero me sirvió bien, ¿eh? ¡Pinche masacre chingona que hicimos ahí atrás! ¿Qué? Oh, debí haber revisado más allá abajo. ¡Qué pendejo! ¡Pasamos la misión, señores! Está bastante hardcore el juego, pero muy bueno. Lo recomiendo. Entonces, nos vemos en un siguiente ejemplo y adiós. ¿Hola? ¿Hola? ¿Está grabando esto? ¡Dios mío! ¡Señores! Güey, se trabó esta pendejada. Me cago en la puta. Güey, es que no se puede con el puto GeForce. Ahí está. Espero que esté grabando bien la pendejada. O sea, primero me trata la puta máquina y ahorita no quiere abrir. Y no sé si es el puto juego o es este... ¿O es qué mierda es? Digo, o es este... O es... Güey, es el GeForce. Bueno, es que abre bien aquí en el este... ¡A cabrón! Abre bien en el escritorio, pero cuando estoy en el juego no abre. O sea, ¿qué pedo? O sea, es para el juego, no para el puto escritorio. Señores, estamos jugando Alien Rage. Como que furia a alguien o enojo a alguien. Una pendejada, sí. Está difícil el pinche juego. Ya me hicieron mierda. Y luego estos güeyes son invisibles y se te ponen en el culo y te empiezan a perrear muy intensamente. Intensamente. ¿Hola? Pues ya maté a todos, güey. Soy una verga. Luego de aquí vienen los culeros. Vamos a ver. ¿Hola? ¡Ay! ¡Pinches culos! Me porté la banda con ustedes y ustedes me tratan así. Con disparos. ¡Pinches perras! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡No! Ya dejaron en rojo. ¡Pinche chango invisible, mamón! ¡Ay! ¡Se oye invisible! A pesar de que estamos en dificultad supuestamente normal, miren. Dificultad aquí dice difícil cuando estamos en difícil. Pero no hay normal o no hay fácil. Desafiante también es un pedo y brutal, brutal, brutal. Me rompen el culo bien cabrón. Entonces estamos en difícil. Porque supone que es la normal, ¿no? Es la que está en medio. Pero está muy pasado de verga el puto juego, señores. Me han roto el culo más veces que la chingada. Y luego está culero porque... No, no sé, mira, ven eso. O sea, el pinche boss no se mantiene arriba de todo que déjalo presionado. O sea, va a sonar pendejo, pero es castroso. O sea, ven un putero de pinches vestijos de su pinche madre. Y ese güey le dio un infarto, what the fuck? Algo está soltando ahí, este... ¿Será ese puto? ¿Será cabrón? Mira, me está campeando bien ojete. Lo que voy a hacer es voy a moverme así a una pinche super velocidad chingona. Míralo. ¡Qué puta! Bajan un huevo, güey. O sea, apenas me tocaron los pendejos y me bajaron un chingo. Tengo que ir allá al parecer. ¿En cuántos de 10 virginaron? Pobres soldados. ¿Qué quieres quedar? Ok, dice que tenemos que explotar las pendejadas esas para abrir la puerta. Pero luego hay pendejaditas aquí, ¿no? Miren, aquí hay algo que te da este supuestamente punto de desventajas del jugador. Puro chosto. O sea, tienes que irlas desbloqueando. Y aquí puedes poner solamente 3. Y aquí te ponen 3 opciones de las 3 que puedes escoger. Y dice duración del aturdimiento. O sea, puse esta, pero pues no mames. O sea, esta es el cargador de las armas más... O sea, ¿qué pendejada de mejores es eso? O sea, algo como, no sé, tienes más vida o haces más daño. Bueno, ¿a quién verga le importa la cantidad de balas que tienes en el puto cargador? Pfff, digo. ¡Oh! ¿Qué the fuck? ¡Me va a verguear! No mames. Ya no puedo regresar. Y yo como pendejo regresándome. Eh, ¿qué es esto? Al menos tenemos munición, señores. ¡Me ganan putas! ¡Me ganan toda la puta vida, güey! ¡Ay, perro! ¿Dónde estás? ¡Ah, son dos! ¡Ches, hijos de su pinche madre! ¡No!